Cálculos por aproximación. Spiderman lanza una cuerda de 25,43 metros y otra de 15,64. ¿Cuántos metros lanza en total Spiderman más o menos? Por redondeo. ¿Cuántos? Que no, que es por redondeo, que es aproximando, no hay que sumar ni nada. Sí, a las unidades, ¿cuántos serían? ¿Cómo? ¿2,5 de qué? ¿Dónde está? ¿Te has dicho 2,5? ¿O no? No, 16, no. ¿Y 25 más 16 cuánto es? Sí, 41. Ahora, claro, si tardarais menos aproximando, tardarais menos cancel la encuesta. Ahora, si hago la suma, me da... ¿En cuánto me he equivocado? En 7 centímetros, en nada. Aproximando, se hacen las cuentas más rápido. Tengo un bote de 8,3 litros de gasolina y otro bote de... 2,71. ¿Cuántos litros tengo en total más o menos? A las unidades. A las unidades. Rocío, te quiero ver contestando antes que Juanjo, lo siento en el alma. No es competitividad. Que tengas un compañero que hace las cosas mejor que tú, te ayuda a mejorarte a ti misma. No es competir. Él te ayuda. ¿Te da tiempo a pensar? Que no, que si te da tiempo a pensar. No, porque sí. No, sí porque estoy, ¿qué? Piensa la vez que escribe. Vamos a ver. Tengo melones de 2,35 kilogramos. ¿Cuánto pesan 4 melones como este? Es por 2 por 8. 8. Sí, porque si redondeo 2 por 4 son 8. Pero estoy perdiendo un kilo por lo menos, porque 0,35 es bastante. Pero bueno, hacía el más o menos. No.